¡Ay, sí! Si vas contigo tu alma sucia y corre Porque si te encuentro solo gritarás Hasta el fin Solo quería ser feliz contigo Y tú no pudiste serlo conmigo Ahora, ya que tú eres más accesible Quiero que te quedes sola y triste Ahí vas, por la calle caminando siempre Buscando diversión y placer Aunque fuiste lo mejor de mi vida Quiero que te quedes sola y arrepentida Solo quería ser feliz contigo Y tú no pudiste serlo conmigo Ahora, ya que tú eres más accesible Quiero que te quedes sola y triste Solo quería ser feliz contigo Y tú no pudiste ser por tus caprichos Ahora, que cambiaste mi amor por varios Bóngala que escondes y le mato un rayo ¡A la calle caminando siempre! ¡A la calle caminando siempre! ¡Bóngala que fíjate! ¡A la calle caminando siempre! ¡Bóngala que escondes y le mato un arremato! Y tú no puedes escondas ¡A la calle caminando siempre! ¡Den Muchas gracias. 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 ¿Cómo está pasando? Gracias. 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 Señores, somos el señor Funky. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Arráncala. Gracias. 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 Gracias.